Muy buenas a todos, bienvenidos a todos de España, de Colombia, de México, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, de Brasil incluso, de Estados Unidos, hay algunos. Bienvenidos, hay un montón de gente que ve estos vídeos, me alegro mucho. Hoy voy a seguir con los vídeos, bueno voy a hacer un vídeo más sobre el flujo de trabajo, ya habréis visto el resto de los vídeos que he hecho sobre esto. Y este vídeo lo hago porque no me acordé de este aspecto del trabajo, que probablemente es el más importante para cada fotógrafo, pero para mí es el más, más, más importante, digo, a la hora de trabajar. Y es la comunicación. Me he dado cuenta de esto porque cuando estábamos haciendo con Alex, bueno, él me estaba ayudando para la sesión de Shippo, habréis visto las fotos, y el vídeo corto que hemos grabado, que ha grabado Alex, de cómo lo hemos hecho. No, he explicado algunas cositas pero luego lo he cortado, he quitado el audio porque no era muy lógicamente unido todo. Entonces he decidido pues simplemente contarlo en un vídeo así. Mientras estábamos haciendo las fotos, Alex, bueno, yo cuando hago las fotos, siempre a esta persona, aunque sé que no entiende de fotografía, le explico qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Primero, empezamos, lo más simple, pam, 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 unas cuantas fotos de prueba para probar la luz, para ver las sombras y todo esto, ¿no? Bueno, y luego, después de esto, claro, he visto que debajo de los ojos de la chica pues se quedan unas sombras. Y bueno, podía simplemente usar el reflector o decirle date la vuelta de esta manera o subir la ISO para compensar por las sombras. Y lo hice, pero antes de hacerlo, le he enseñado las fotos y le he explicado qué es lo que no me gusta y cómo lo voy a corregir. Bueno, ¿qué es lo que consigo con esto? Con esto consigo demostrar que yo no soy muy diferente que la persona y yo intento hacer que no se sienta aislada, ¿vale? Porque estamos ahí con Alex hablando de ISO, de apertura, de cómo lo haces y por qué no pruebas esto, por qué no pruebas el otro. Y claro, chicas, se queda así, ISO, apertura, 17, 85 milímetros para sol, no se entera de nada. Entonces, pues con un lenguaje un poquito más simple, durante todo el tiempo he estado explicándole qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué le digo, pasa por aquí, hace este movimiento o piensa en esto? ¿Por qué se lo digo? Pues se lo explico, ¿no? Pasa por aquí, así enfoco, luego miras para allá y para allá y en el movimiento voy a hacer fotos rápidas. No digo ráfaga con velocidad 5,3 disparos por segundo, con ISO no sé qué. No, porque no lo va a entender y esto va a crear una distancia entre nosotros. Yo quiero crear una proximidad, ¿no? Y digo, bueno, ahora tú al girarte la cabeza, yo voy a hacer las fotos de manera que te voy a pillar justo en el momento en el que pues tú tienes una mirada muy especial, el pelo pues esté un poco movido y esto y el otro, ¿vale? Y parece una tontería y te tiras un montón de tiempo, pierdes un montón de tiempo explicando qué es lo que estás haciendo en vez de hacerlo directamente, pero ganas el bienestar del cliente o del modelo porque si el cliente o el modelo se siente bien, ya lo tienes todo mucho más fácil. Y si el modelo se siente mal o aislado o distraído o no sabe lo que estás haciendo, lo vas a tener más complicado. La comunicación no va a ser tan fluida, ¿vale? Entonces, esto es válido para la sesión que he hecho, es válido para cuando hago fotos de mi novia y es válido para cuando hago fotos en una boda. Es válido en todos los casos. Explicamos qué es lo que estamos haciendo y eso es, eso es. Yo creo que esto ayuda muchísimo a la comunicación. Y para mí, yo no quiero vender fotos, yo no quiero ser de estos fotógrafos que venden un trabajo acabado. Yo lo que vendo es la experiencia de trabajar conmigo porque la gente se lo pasa bien, yo hago todo lo posible para que se lo pase bien. Por supuesto que hacemos buenas fotos, por supuesto que yo ofrezco algo más que los fotógrafos normales porque yo creo una historia, un cuento para contar, yo elijo los sitios donde vamos a hacer las fotos, las poses, la luz, los aspectos técnicos de la foto. Yo elijo todo esto, yo pienso en todo esto. Lo único que necesito de esta persona es que se sienta bien, tranquila y que colabore conmigo, ¿vale? Esto es lo único. Y si consigues esto, tú no eres ya simplemente un fotógrafo. Porque un fotógrafo puede ser, mucha gente lo interpreta como una persona que hace fotos. Tú ya no haces simplemente fotos. Tú comunicas, tú trabajas con la gente y tú ofreces una experiencia. Que tiene un antes, un después y un mientras. Porque antes de esto, tú ya te llevas bien con la persona. Durante la sesión o mientras haces el trabajo, esta persona también se siente bien. Y luego al recibir las fotos, son buenas y también se siente bien. Entonces esta experiencia sigue. Cuando las enseña a algún amigo, todos le dicen que buenas fotos, ¿no? Esto es parte de la experiencia que ofrezco yo. No ofrezco simplemente X fotos por tanto dinero. No, no, no. Yo cobro muy poco por el trabajo que hago. Con el tiempo voy a subir muchísimo los precios. Ahora mismo no quiero hacerlo porque simplemente quiero hacer muchos trabajos. Quiero perfeccionar mi estilo y todo esto. Y eso es la comunicación muy importante. Nos vemos en el siguiente video en el que voy a hablar probablemente de mi estilo y del estilo en general de un fotógrafo. ¿Vale? Espero que habéis aprendido algo con esto y con todos mis videos. Muchas gracias a todos los que apoyan este proyecto. Se nota muchísimo. Gracias a todos porque veo mucha gente que comparte mis videos. Y gracias a la gente que se suscribe. Sin vosotros, sin vuestra ayuda de todos vosotros. Todo esto no tendría sentido y seguramente no estaría haciéndolo. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el aporte que hacéis por mí. Y hasta la próxima. Chao.